Toca la tumba que te tocará Toca la tumba que te tocará Toca la tumba que toca la Toca la guitarra, toca la Toca la guitarra, toca la Y toca la tumba, toca la Toca la tumba que toca la Toca la guitarra, toca la Toca la guitarra, toca la Y toca la tumba, toca la Es la primera vez Y tocando para ti, ¿qué? Yo quiero que tú me bailes mamá, para que tú lo bailes, es la primera vez que yo canto para ti, yo quiero que tú me bailes mamá, para que tú lo bailas. Tóca la tumba que tóca la, toca la guitarra, tóca la, toca la guitarra, tóca la, toca la tumba, tóca la, toca la tumba, tóca 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 la tumba, t Que yo la voy a queja Tóca la tumba y tóca la guitarra, tóca la guitarra Y tóca la tumba y tóca la Tóca la tumba y tóca la guitarra, tóca la Tóca la guitarra, tóca la Y tóca la tumba y tóca la Es la primera vez que yo canto para ti Yo quiero que tú me bailes, mamá Para que tú lo bailes, mamá Es la primera vez que yo canto para ti Yo quiero que tú me bailes, mamá Para que tú lo bailes Tóca la tumba y tóca la Tóca la guitarra, tóca la Y tóca la tumba, tóca la Tóca la tumba y tóca la Tóca la guitarra, tóca la Tóca la tumba y tóca la Tóca la tumba y tóca la ¡Suscríbete al canal!